Pero hablando de lo que pasó en Villa María, lo que ha ocurrido en las últimas horas, es una celebración que este año, obviamente, por el contexto que todos sabemos de pandemia, no se pudo realizar de manera presencial. Pero habíamos adelantado que se iba a hacer de manera virtual el festejo de San Juan, la fogata de San Juan, como es tradicional para esta fecha, para la jornada de cada 23 de junio, que se daba a través de la posibilidad de compartir distintos videos de la fogata, casera, hogareña de cada uno, con las costumbres, obviamente, de los baleares, en algunos casos se respetaron, hasta con bailes tradicionales, que vamos a ver en los videos que nos compartieron. Le agradecemos a la gente de Casa Balear, porque además fue la manera en la que, como vemos en el video, quemaron sus demonios también, que en otros años tenían la participación de la Escuela de Bellas Artes, con la elaboración, la confección de los demonios en Cartapesta, con diferentes temáticas. Bueno, en este caso era temática absolutamente abierta, y la posibilidad de que cada uno compartiera sus videos. Estos videos que vemos fueron a través de las redes sociales de Casa Balear, que se sorprendían, inclusive nos decían, porque el fin de semana anterior habían reemplazado la tradicional merienda, que es posterior a la fogata. Lo hicieron antes, obviamente con la posibilidad de delivery, y en este caso con videos citando a la gente que pudiera compartir. Tenemos algunas imágenes más, inclusive, que vamos a mostrar, que fueron pasando y que fueron compartiendo a la gente a través de las redes sociales, y que de esta manera lo que instaba la Casa Balear es a que cada uno, con un papelito, con algún mensaje, pudiera quemar, inclusive, lo del año anterior. Y obviamente abriendo paso a las buenas energías de este año que ya ha comenzado. Bueno, y justamente de esta manera lo compartían las redes sociales, Casa Balear lo podían compartir, inclusive lo que nos decían es que si alguno tenía la posibilidad de seguir mandando material, lo hiciera, porque lo que se estila es que la celebración continúe hasta el fin de semana incluido. Así que bueno, felicitaciones a la gente de Casa Balear, que no pudieron hacerlo de manera presencial, tanto la fogata como los bailes tradicionales. Inclusive ahí vemos en el video, ahí se está dando, una de las familias que compartía, lo hacía también con danzas, son muchos los baleares, recordamos, y muy activos en las festividades que lo hacen. Y bueno, así lo compartían en las redes. Es lo que se daba en torno a la fogata de San Juan y esta, bueno, la forma de allornarlo estos tiempos, justamente por parte de la Casa Balear Villamaría, en las redes sociales, puntualmente en el Facebook de Casa Balear. Así lo hacían y así compartían con estas imágenes, que bueno, vemos, son todas fogatas muy caseras, inclusive algunas muy chiquitas, algunas, algunos que pasó inclusive y hacía el fogata en algún asador. Y bueno, es la forma de hacerlo y de compartirlo también en las redes sociales, Héctor, y tener algún momento de color también en este San Juan que fue atípico. Sí, bien, le han buscado la vuelta. Tengamos en cuenta, esto seguramente lo habrá hecho cada uno en su patio, pero tengamos en cuenta que durante los últimos años había crecido mucho este evento que hacen los Baleares, que recordemos que lo hacen del otro lado del puente, del lado de Villanueva, donde, como decías bien vos, le sumaban full track. Era una fiesta que se estaba imponiendo como tradición. Sí, sí, es de las colectividades más activas de Villanueva. Lo habían hecho ya como un evento instalado. Además, habían logrado captar a muchísima gente que no era de la comunidad de los Baleares, que se acercaba. Nosotros mismos, incluso, recuerdo que nuestros compañeros Lula Díaz se habían acercado en alguna oportunidad también a compartir. Lo habían instalado como evento. Bueno, en esta oportunidad no quisieron dejar de hacerlo y vemos que fueron muchos los que mandaron videos. Había algunas fotos, inclusive imágenes, de cómo fue la elaboración. Hay muchos chicos que participan también de las actividades de los Baleares y, bueno, llegaban a esto, a hasta elaborar los demonios en estos días. ¿Qué papeles habrían quemado, por ejemplo? Pensando, ¿alguno tiene una idea? Que se termine pronto esto de la pandemia. Que termine pronto, que pase rápido, seguro. La mayoría debe haber ido por ese lado, ¿no? Sí, sí, que habiliten más cosas. Ahí estamos viendo que, en el caso de esta fogata, es bastante importante, así que a lo mejor tiraron varios papeles. Pero bueno, y quemaron además el demonio, que es lo que habría la posibilidad para compartirlo. Me parece una linda oportunidad de hacerlo también a través de las redes sociales, que desde Casa Baleares son bastante activos.